Tenemos alguna información policial para compartir con ustedes. Allí vemos imágenes de un operativo. La Policía Motorizada de Jefatura Distrital Junín, de Motorizada Local y de la Agencia de Seguridad Municipal y Nacional de Seguridad Vial realizaron operativos dinámicos de control vehicular e identificación de personas en la Ruta 7 y Circunvalación y en la localidad de Fortintibusio. Como resultado se obtuvo la identificación de 292 personas. Se elaboraron 15 actas por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y en consecuencia el secuestro de 7 motocicletas y la retención de 6 licencias de conducir que fueron puestas a disposición del juzgado de faltas en turno. Ahí ven ustedes entonces las imágenes de este operativo. Vamos con otro hecho a la una de la madrugada y por un llamado al sistema 911 que daba cuenta de una confrontación familiar en un domicilio ubicado en Demarchi, en la calle Demarchi. Efectivos del comando de patrullas arribaron y aprendieron a un juninense de 25 años quien había agredido físicamente a su pareja la cual tuvo que ser trasladada a Liga Junín donde tras ser examinada presentó lesiones leves. Ahí lo ven ustedes al valiente. Bueno, vamos con otro hecho. A las 13.40 en Bolivia y San Lorenzo efectivos del comando de patrullas aprendieron a un juninense de 32 años por transgredir medida cautelar de prohibición de acercamiento otro hecho de violencia familiar respecto del domicilio de su expareja y ocasionar disturbios en la zona. Otro valiente. Bueno, allanamiento en el marco de la causa caratulada robo es una causa, un hecho denunciado el día 19 del corriente por una mujer quien relataba que desconocidos previo a violentar una ventana trasera de su casa le sustrajeron del interior dos teléfonos celulares una máquina de fotos y un colgante para cuello el día de ayer a raíz de investigaciones practicadas por el personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Segunda con personal de la UPPL y el comando de patrullas y por disposición del juzgado de garantías en turno allanaron un domicilio ubicado en Albertial 1200 donde reside un juninense de 22 años y secuestraron allí dos teléfonos celulares uno Samsung S4 y otro LG ambos de figuración en orden judicial que fueron puestos a disposición de la UPPL número 5, ahí lo ven ustedes a los teléfonos bueno, finalmente a las 2.34 de esta madrugada efectivos del comando de patrullas aprendieron en el patio delantero de una vivienda ubicada en calles Doctor Marrul a un juninense de 30 años quien había ingresado sin autorización de su propietaria el aprendido fue trasladado a la Comisaría Segunda y puesto a disposición de la UPPL número 8 violación de domicilio la causa y d